César Camacho Como lo habían prometido, es deuda Vino César Camacho a apoyar a Citlalic Y a Armenta Se echó un taquito de ojo Se echó un taquito de ojo ¿Tú crees? Oye, por cierto, no hemos hablado Está bailando, mire Está bailando Oye Mira, ¿y a poco se quesa? La del cucu Ah, no, más bien es por lo de No, pues es por el contexto No, te metas con Citlalic Oye Qué chistoso baila Pues baila mejor que yo Es un liso, ¿no? Oye Yo pensé que era en serio Vino César Camacho más leve eso sí De lo que lo esperábamos, ¿no? Sí, porque todos esperábamos ahorita Como está en la situación Bueno, fue más fuerte Fue más fuerte el delegado ¿No? Hernández Seras Hernández Seras Nomás le faltó decirle a Moreno Valle Bueno Ah, te das asco Te escupo Te escupo Vomitándolas Vomitándolas Le dijo que el Moreno Valle Era sucio Perverso Y sucio Perverso y sucio Perverso y sucio Perverso, corrupto, sucio Perverso, sucio, corrupto Y que le daba asco Y que ojalá se murieran todos Hasta parecía canción Del Flaco de Oro Y que los escupía a todos ¿Y qué? Inigrata, pérgida, romántica, insoluta Ahí está Ah, ya no creo eso, ¿eh? Estaba saludando su grón ¿Tú cómo ves? Del Presidium Bueno, es que tiene de malo Bueno, además Citlalik es muy guapa Es muy guapa Es guapa Citlalik Y tiene lo suyito, ¿no? A ver, ahí digo Sí Hace bien ¿Se vale o no se vale Un poquito de ojo? ¿Qué? ¿Se vale ver las nalgas A una muchacha? Siempre y cuando no la ofendas Todo es válido ¿Y cómo ofenderías a alguien Viéndole las nalgas? Es que hay mujeres Que se ofenden Cuando la forma en la que la ves Sienten que la mirada Con la asidia Puede ser acoso Entonces Sí hay veces que estás así, ¿no? Pero se trae la ignicia de verdad O sea ¿Y se acaba entrando longaniza? Ajá Sí, porque hay veces Que a todo el mundo Nos ha pasado ¿Qué armenta? Oye, cierre de armenta Ayer, hablando de los cierres El cierre de armenta Estuvo brutal ayer Y eso que le hicieron Un operativo con Contraloría Para que no entraran los Para que no entraran Digamos, sus transportes ¿No? La gente que llevaba Prácticamente ese distrito Ya lo tiene Porque subieron una nota, ¿no? De que él Iba trazado su evento Y las fotos y todo vacío Pero Ahí está El estudo Pero hubo hasta una botarga gigante Una piñata gigante Un muñeco gigante de armenta Siempre Ahí está, mira Ese es el muñeco gigante ¿No? Esa es la botarga Yo lo vi hasta ayer En las fotos de ayer A ver, no más Pues ya han de ser Unas ciento cincuenta personas Según los cálculos Según los cálculos del PAN Han de ser unas ciento cincuenta personas Y según los cálculos del PRI Diez mil No Ah, bueno Es que acuérdense Que el gobierno del estado Cuando calcula manifestaciones En su contra Oye, a ver Ahí párala Ahí párala Ahí antes A ver, hay que ser objetivos Nos caiga bien O nos caiga mal Contemos Vamos Uno por uno Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Hasta aquí llevo siete Ahora multiplicanos Ahora por arriba Ahora como en matemáticas Me subo, ¿no? Por eso multiplicanos por esto Ocho, nueve, diez, once, doce, doce, trece, catorce, quince Estos son cien metros ¿Tú qué vas a saber de cien metros, Arturo Rueda? Son cien metros Son cien metros Ay, bueno Cien metros Y está hasta la madre Por metro cuadrado Acuérdate que saben cuatro personas apretucaditas aquí Ahí hay cuatro por diez por cien Una por una, una Cuatro por una Dos por tres, son seis Cuatro mil personas Yo creo que unas cuatro Cinco mil personas O más Ay, porque te pecan a su plaza Es súper grande A ver, seamos objetivos Nos caiga bien, nos caiga mal la armenta Pues ahí, ahí Aunque claro El PEG en el dos mil seis ¿Quién? Tuvo más gente Y aquí está La exclusiva que siempre estuvimos esperando El video El video Esto es importantísimo Lo que les vamos a contar El video en el que Los morenovallistas Sorprendieron a Mario y Marín Dándole a los preistas Su apoyito financiero ¿Cómo? Sí, ya hay un video No Y es contundente De verdad No, no, no Y esto es una primicia electoral Este es un video contundente Por favor, vamos a ver El jefe de las campañas De varios candidatos a diputados del PRI Es el exgobernador Mario Marín Torres El llamado gober precioso No ha escatimado recursos Para promover a sus candidatos En el video Entrega dinero a los operadores De Víctor Georgana Y Alejandro Armenta Candidatos preistas Que pese al derroche de recursos Son rechazados por los poblanos De este modo Marín refuerza sus aspiraciones De regresar a la política Tras su destierro de varios años A consecuencia de su gobierno corrupto Cierra las puertas de tu casa A los corruptos ¿Para qué le sirven? Manche usted, camarada ¿Qué es eso? Ay, qué chafa está él Está chastisima Está horroroso El jefe de las campañas Mario Marín Torres Se está repartiendo dinero Ese Marcelo a veces Como que se le agota en la ciudad No es Marcelo Mucho Harvard A ver, Marcelo hace cosas más inteligentes Mucho Harvard Pero se le agota en la ciudad A ver, ese no es Marcelo Ese no es Marcelo Es más inteligente Está horroroso